El ex procurador general de la república Ramón Pina Acevedo afirma que el sistema judicial del país tiene una gran descomposición. Los abogados Tomás Castro y José Fernando Pérez Volques advierten que la justicia se ha distribuido como botín político. Al ser interrogado por la Procuraduría Anticorrupción, el alcalde de San Cristóbal, Raúl Mondesí, afirma que no necesita ni un solo centavo de ese ayuntamiento. El jefe de la policía informa que han comenzado a localizar a los más de 2.000 agentes que no prestaban servicios en esa institución. Un menor de seis años se ahoga al caer en el Canal de Esperanza, en la provincia de Valverde. Los empresarios de Herrera y el rector de la Universidad Católica Madre y Maestra no favorecen aprobar un pacto fiscal solo para crear impuestos o grabar a la población. En esta emisión presentamos la segunda entrega del reportaje de Xiomara Brito sobre la delincuencia. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Hola a todos, bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias por sintonizar esta primera emisión de Noticias Telemicro. Rafaelina Bisono les acompaña como cada día importantísimas las informaciones hoy en República Dominicana en este martes 21 de junio. Iniciamos de inmediato. Destacados juristas arremeten contra el sistema judicial dominicano al cual tildaron como duros calificativos. Nuestra compañera Mayra Ogando nos cuenta qué dijeron en la siguiente historia. Veamos. Tantos años de vida laboral le permiten a estos profesionales del derecho sacar conclusiones del sistema judicial dominicano, el que sin duda en los últimos meses ha sido el blanco de críticas a todos los niveles. Yo tengo 72 años ejerciendo la profesión de abogado, porque yo tengo 94 años de edad. Yo soy el abogado más viejo de la República Dominicana. Y yo nunca había visto una descomposición del sistema judicial como el que existe ahora, ni siquiera en la dictadura. Más que cuestionar el emitir sentencias a cambio de dinero para juristas, la forma poco genuina de actuar de algunos jueces es más dañino para el sistema, así como también la intervención política. La peor inmoralidad de un juez es el miedo. La República Dominicana está viviendo la justicia del miedo. Si un juez da una decisión y pone en descarga a una persona porque las pruebas no fueron obtenidas de forma correcta o porque no fue la persona que cometió el tipo penal, luego entonces viene una publicación contra ese juez y viene un escándalo. Y muchos jueces frente a esos temores no están impartiendo justicia. No tendremos nunca un sistema judicial efectivo porque los intereses políticos deciden cada uno de los procesos que se están conociendo en los tribunales. Por eso aquí no hay corruptos presos. En distintos ámbitos se insiste en que la mejoría del sistema judicial no solo está en manos de los actores principales, sino de la sociedad en su conjunto. La participación del Congreso con la aprobación de leyes es también vital. La reforma policial se ha convertido en una de las iniciativas más exigidas por los distintos sectores de la vida nacional, pero sobre todo por aquellos ligados al sistema de justicia. En Santo Domingo, República Dominicana, Mayra Ocando, Noticias Telemicro. Y continuando en el ámbito judicial, la segunda sala penal de la Corte de Apelación reenvió para el día 30 de junio la apelación a la no variación de medida de coerción hecha por Arsenio Quevedo, presidente de la Unión Nacional de Transportistas y Afines, una trafín, acusado de sicariato. Uno de sus abogados dijo hoy que no existen pruebas para condenar a su cliente. Nosotros esperamos que si se hace justicia, Arsenio Quevedo tiene que salir limpio de esto. La suspensión se hace a los fines de que sean citadas las víctimas y familiares de los choferes presuntamente asesinados por la banda de sicarios dirigida por Quevedo y el regidor de Pedro Brán, Erickson de los Santos Solís. Y la fiscal del Distrito Nacional reveló que el senador Adriano Sánchez Roa, dos diputados y otras autoridades de Lías Piña, gestionaron la puesta en libertad del dirigente choferil Arsenio Quevedo, presidente de la Unión Nacional de Transportistas y Afines. Jenny Berenice Reynoso informó que esos legisladores y otras autoridades se ofrecieron como garantes para que Quevedo lograra su libertad. Lamentó esas gestiones de los congresistas alegando que el caso del dirigente choferil Arsenio Quevedo y el regidor de Pedro Brán, Erickson de los Santos, fue el que desató la alegada corrupción que existía entre algunos jueces por cuyo proceso ha tenido amenazas e intimidación. Por acudir hoy a un interrogatorio ante la Procuraduría Especializada de Persecución ante la Corrupción Administrativa, el alcalde de San Cristóbal, Raúl Mondesí, definió los ayuntamientos como un gancho político y negó que incurriera en actos de corrupción. Veamos las declaraciones con Enoch Díaz en la siguiente historia. Justamente a la hora programada, a las 10 de la mañana, Raúl Mondesí llegó acompañado de un amplio equipo de seguridad ante la Procuraduría Ante Corrupción. El alcalde de San Cristóbal se defendió de las acusaciones de corrupción y definió a las alcaldías como un gancho político. Yo pensaba que eso era algo para ayudar a la persona, pero realmente eso era un gancho político. ¿No volverás a pirar? ¿Eh? ¿Por qué, Mondesí? Ahora mismo tengo la mente limpia, tranquila, porque realmente se debe investigar personas que llegan a la política sin nada, no personas que llegan a la política con lo de él y los que han acusado de cosas que realmente no han sido ciertas. Mondesí resaltó que las nuevas autoridades de la Alcaldía de San Cristóbal que asumirán en agosto recibirán las cuentas claras. En su defensa sobre actos de corrupción expresó que con la fortuna que posee no tiene necesidad de robar. Te dije que en propiedad yo tengo más de 600 millones de pesos de Raúl Mondesí, no tengo necesidad de buscar uno o dos millones de pesos. ¿Te vas a tomar un vino para hacer dinero? ¿Qué es el dinero, Mondesí? ¿Eh? No, a lo mejor de otro asunto, digo yo. ¿Qué edad tú tienes? Pregúntale aquí a los que son de mi misma edad si yo me gané dinero o no en la pelota. Desde que se iniciaron los citatorios a los alcaldes, la seguridad ha sido reforzada en la vieja Procuraduría General de la República, pero este martes fue mucho mayor. Incluso las puertas fueron cerradas. Este miércoles continuarán los interrogatorios en la Procuraduría General Anticorrupción y corresponde el turno al síndico del municipio de La Vega, Alexis Pérez. Según la auditoría de la Cámara de Cuentas, ha habido mal manejo en los fondos de este ayuntamiento. En Santo Domingo, República Dominicana. En Oc Díaz, Noticias Telemicro. Precisamente el alcalde electo de la provincia de San Cristóbal, Nelson Guillén, afirmó este martes que la deuda que tiene ese cabildo de no pagarse en los próximos cuatro años explica que el próximo 16 de agosto recibirá un ayuntamiento devastado y desmantelado por el actual alcalde, Raúl Mondesí. Yo no negocio a San Cristóbal, eso es justamente lo que le estoy diciendo. El que ha violado la ley tendrá que hablar con la justicia, porque nosotros no vamos a apañar incumplimiento, porque si yo me pongo a proteger violaciones a la ley que cometieron otros, no tendré calidad para enfrentar a quienes trabajando con nosotros violen la ley. No hay borrón y cuentas nuevas en San Cristóbal. El que violó la ley tendrá que verle la cara a la justicia. Adelantó que iniciará una ardua lucha para recuperar las áreas verdes en San Cristóbal que han sido ocupadas y advirtió que no apañará violaciones a la ley y por demás no habrá borrón y cuenta nueva. Vamos a nuestra primera pausa y al regresar sabrá lo que dice el jefe de la policía sobre los agentes que no ofrecen servicios en la institución. Y también presentamos la segunda entrega del reportaje de Xiomara Brito sobre la delincuencia. Y el presidente de Colombia ofrece fecha de firma acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Detalles cuando regresemos.